No te he buscado y me supiste encontrar No te esperaba y ahora sé que quizás no es humano Tu cuerpo ni tu forma de amar Cada palabra que jamás pude usar Un pensamiento que me incita a pecar No es delito, amarte es una necesidad Cinco minutos más se hacen eternos y no esas Amor No necesito más Mi única realidad es que cada segundo del día Contigo sabe mejor A fuego y lento tú me vas a quemar Era un incendio que no quiero apagar Decirte amo no es nada original Pero a tu lado decirlo sabe mejor Y no hay relicción para esta enfermedad Pero yo sé que tú te sientes igual Decirte amo no es nada original Pero a tu lado Es mejor somos perfectos juntos somos verdad Dos locos sueltos en un mundo real Y no hay relicción para esta enfermedad 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 Pero a tu lado Y no hay relicción para esta enfermedad 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 Pero yo sé que tú te sientes igual Y no hay relicción para esta enfermedad Y no hay relicción para esta enfermedad